Bueno, entonces ya para comenzar a lo que vinimos, vamos a analizar un poquito a los personajes, a ver que vamos a ir escalando, vamos a poner uno que quizás no tenga tanta participación, pero vamos a poner otro que sí tenga para que la gente no se vaya aburriendo. Entonces yo quiero que tú me digas qué te pareció la participación de Luca Peros, que en la serie es Marsella. Marsella, lo estoy buscando aquí, Marsella, ¿cuál es Marsella? Marsella es el que está con el profesor siempre afuera. Ah, ya lo tengo, que él es como alemán, el tipo italiano, él es italiano. Oye, ese personaje está chulo, no es el que más me gusta de la serie, yo tengo como tres que me gustan. Para que tú me digas más o menos qué te pareció la participación. Sí, pues mira, no me llegó rápido porque él no es original en la serie, él no está desde la temporada uno. Entonces a mí me bufió mucho lo del porque él es vegetariano, pero él es un criminal. Y es un tipo como con conceptos, pero es un criminal. Y a mí me gustó mucho, por lo menos el acento que se le siente, que el tipo es diferente a todito ellos, no es español. ¿Tú entiendes? Exacto. Y me gustó mucho su, por ejemplo, cuando iban a partir el puerco, él se fue en sentimiento. Entonces, en definitiva, es un personaje, yo creo que esta gente de los guionistas de la Casa del Papel, creo que el boom de ellos, la fuerza de ese guion está en que cada uno de los personajes son tan extraños, son como tan diferentes a la normalidad. Y tú te identificas con esa locura. Ese tipo es digno de estudio, ese personaje está chulo, como un criminal. Dice que le tiene miedo a que maten al puerco, que la sangre, que se yo, que eso dio mucha risa y es vegetariana. Y él se acoge a los planes, entonces, que él va por el plan y si eso no es el plan, él no lo hace. Sí, porque incluso él en un momento apunta a tal profesor y él dice, usted va a poner el plan en peligro. Es decir, el tipo es como por la línea. Tú sabes que él me recordó, ese personaje me recordó una película francesa que se llama Lyon, o algo así, que es un criminal también, que anda con una niña con una mata para arriba y para abajo. Él me recomendó, él me recordó ese tipo de personaje, ese criminal, que es un asesino, un sicario, y él entrena a una niña a ser asesina también. Y él anda con una mata para arriba y para abajo, que esa es su debilidad, la mata. Entonces, ese personaje está muy chulo. Marsella, de verdad, es un personaje pintoresco y muy chulo de la serie. A los que se están sintonizando ahora, los que están en vivo, estamos analizando La Casa de Papel y sus personajes. José me está dando una opinión ya desde el punto de vista actoral, ya que él es profesor de actuación también. Y ahora vamos con una que es muy importante en la serie, que es la inspectora Alicia Sierra, Naguara Ninri, que ella protagoniza vis a vis. Tú sabes que ella, Alicia Sierra, es un personaje influyente en la película. Y a mí particularmente, a mí me llamó poderosamente la atención que estando embarazada, la tipa se ve tan enérgica, no se ve madre. Es lo que es, yo creo que en verdad es un personaje digno de admiración de la serie y también hay que admirar cómo lo crearon. Porque una mujer embarazada, que es como un símbolo de maternidad, porque uno tiene un banco y uno de una vez a las mujeres embarazadas que pasen adelante. Tú tienes una mujer pública y tú te paras para dar el asiento, pero a esta sabrosa tú no le das la fila, tú no la dejas que se vaya adelante ni le des el asiento, porque la tipa es mala, tú no le ves que sea madre, tú la ves maldita la tipa. Entonces el personaje está muy chulo. Esa paleta que ella usa mucho, me recuerda también a un detective llamado Colombo. Y definitivamente tiene esa característica. Yo no sé si tú te fijas que esta actriz, esta actriz, el nombre de ella es Rajen Morillo, Raquel Morillo, por ejemplo. Itzian Itzian Itzian, ella es Lisboa. Ella es Lisboa. Ella, cuando ella era de los detectives, ella siempre se sacaba el pelo, se lo soltaba. Ella se hacía una cola. Ella tenía, esa era como su acción física. La acción física de esta embarazada es la paleta. Los actores elegimos a veces cosas que hacen la acción física del personaje. Por ejemplo, el profesor, una de las acción físicas del profesor es lo lente. Cuando tú ves que él se topa mucho lo lente y hace así, parpadea, que está nervioso. Esa es una acción física del personaje. En Lisboa se suelta el pelo y tú lo ves que se lo amarra. Cuando se lo amarra es porque viene tratamiento. Esta tipa con su paleta, que está su manejo. En definitiva, está muy chulo ese personaje. Está muy chulo. Y cuéntame qué tú piensas de Palermo, que es uno de los más importantes de esta temporada 3 y 4 de La Casa de Papel. Bueno, si tú, corríjeme si estoy equivocado. Palermo es el que tiene el... El que está enamorado de Berlín. Que siempre está en los pensamientos del profesor. Que tiene un cosa, que tiene un ojo, tiene un parche en el ojo. Sí, que soltó a Gamboa. Exactamente. A Gandía. Entonces, sí, este tipo, Palermo, es otro, es otro, es un psicópata. El tipo tiene, tiene casi, es como el, el malo dentro de la red, el psicópata dentro de la red de robo. Y, y definitivamente el, es un gay que es digno de estudio, porque no sé, no, no es como los gays que hacemos en República Dominicana, no es verdad, que andan guay, tirando plumas, no, este tipo es macho, 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 pero tiene una preferencia sexual masculina, definitivamente. Entonces, mira Marisol, Marisol Pérez Castillo, yo creo que esa es la profesora, esa es la directora de la Escuela de Locución, yo creo. Marisol, saludo, si eres tú, yo creo que ella es la directora de la Escuela de Locución. Oye, luego, tiene, tiene gente famosa ahí, siguiéndonos. Bueno, te decía, que este, ese personaje también está muy chulo, está muy bien realizado y muy bien actuado. Eh, yo te, yo te comentaba que, yo sé que tú tienes un orden de preguntas, pero para mí, mi personaje favorito, para mí, el actor que me roba los chelitos a mí, se llama Jaime Lorette, que es que hace Denver. Denver, no, es uno de los mejores actores jóvenes que tiene España, ahora, no solamente para la serie, sino lo hemos visto participando en la serie como élite también. Pues mira, Denver, a mí, para mí, desde la primera temporada, para mí, el personaje, para mí, como actor, más elaborado, su risa, su sentimiento, su amor, su ira, para mí el personaje, el más chulo y el más difícil de interpretar. Yo sé que, eh, la gente se va, se vuelve loca con esta niña, la, la actriz, con Úrsula Tokio, que es como el personaje, eh, lo que, Tokio Nairobi, son los personajes que más le gusta en la serie, el profesor. Son buenas actuaciones, para mí, son buen trabajo. Pero, en el, en lo particular, yo siento que el personaje mejor elaborado, y que a mí me llama más la atención, es el de Denver. No es que están mal los otros personajes, porque están chulísimos, toditos. A mí, el único personaje que no me gusta, y te lo digo aquí, delante de tu audiencia, que siento que sobreactúa, es Arturo Román. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Esta, esta actuación de, de, de Arturo Román, que, que ha estado en todas las temporadas de La Casa de Papel, ¿qué te puede decir a ti? O sea, cuando, te lo pregunto ya, desde el punto de vista como profesor, cuando, cuando, un actor, le cae tan mal a la audiencia, o sea, le cae tan mal a la audiencia, ¿eso es bueno o eso es malo? Porque él está demostrando ahí la parte egoísta, la parte de, de, de una persona que no tiene sentimientos, una persona que es vanidosa, que solamente piensa en él, y no le importa a nadie. O sea, ¿tú crees que, si conecta con el público, pero de la manera mala, que te odien, lo está haciendo todo bien? Él está, él, definitivamente está haciendo un buen trabajo, si logra que el público lo odie, porque ese es su, ese es su personaje. Por ejemplo, yo, cuando yo hacía la diva, el personaje de la diva en la televisión, y por la calle a mí se me declaraban hombres, y hombres se me acercaban, intentaba darme un beso. Yo me quillaba en el momento, pero yo entendía que yo me buscaba ese pleito, porque yo hacía también el personaje que la gente creía que yo era gay, y se me lanzaban encima. Entonces, el tipo está haciendo su trabajo. Ahora, en lo personal, como tú lo dices, que yo soy profesor de teatro, yo siento que él sobreactúa. Yo lo veo, por ejemplo, yo lo vi ayer a él actuando, en Terminator 6, lo vi yo él actuando, y hizo un papel chulísimo, incluso en Terminator 6 se transforma en él. Y hizo un muy buen trabajo en Terminator 6, que la hicieron muy latina, y él, ese actor que... Ay, volví, lo perdí, lo nombre. El nombre de... Dios mío. De Arturo Román. Arturo Román, perdón. Arturo Román, ese actor, él hizo un muy buen trabajo. Él en la película Terminator hizo un muy buen trabajo. Ahora, en lo que a mí respecta, yo siento que él sobreactúa. Lo noto sobreactuado. Y a diferencia de todos los otros personajes, que se vendan... Mira, lo que él y el jovencito, el que tiene amores con Tokio, que no me... No me estuquen tú que... Él te iba a preguntar, él te iba a preguntar, de Río. Río. La actuación de Río. En la primera temporada lo vemos... Pero él es hacker. Entonces, es un tipo informático que lo ponen a robar. Se enamora de una muchacha que es mucho mayor que él. Y entonces, ella sí tiene esa actitud de malona. Pero entonces, en la tercera temporada, en la cuarta, yo, a mi punto de vista, creo que hizo un tremendo trabajo porque él viene como de una... Él está frustrado. Él viene como de algo como de... ¿Cómo se dice? Lo que le dice Denver en una parte que él tiene... Está encerrado. Es una frustración por lo que le hicieron, por la manera como lo interrogaron. Lo torturaron. O sea, ¿cómo tú ves la actuación de él? Yo estoy muy de acuerdo contigo. A mí, yo estoy 100% de acuerdo con tu visión. En la primera temporada y en la segunda, él hizo un buen trabajo, pero no me caló, no me llegó como una gran actuación. Ahora, en esta última temporada, que él está haciendo este problema psicológico, que él tiene, esta tristeza, que se encierra, que llora. Él está haciendo un muy buen trabajo, pero él, yo no lo valoraba tanto. A partir de ahora es que yo lo estoy valorando como actor. Entonces, ahora vamos a hablar de Tokio. Yo sé que usted dijo que era uno de los personajes favoritos de la serie, pero... Dice... que se ha vuelto la más popular de la serie, sin duda alguna, aunque muchos dicen que los personajes que más les gustan quizás sea Berlín y Nairobi, que se han ganado el público, aparte de que murieron ya en la serie. A los que no han visto la serie, es un spoiler. Entonces, Úrsula es como la que... con la que inicia la historia. El profesor es la primera que el profesor se cluta. Entonces, ¿cómo usted ve la participación de Úrsula Corberó, que es Tokio? Bueno, Tokio... Es un macerati. Un macerati. Tokio, o la señorita Corberó, ¿no? Debieron matarlo desde la primera temporada. Sí, lo debieron matar. Yo también. Y en verdad es digno de cogerle odio, porque mira, ese tipo violó a una tipa ahí mismo en el encierro. Que le den un tiro en la cabeza. Ahora, que seguro que lleva lejos, porque es que tienen que tener un personaje que dé risa y sea así como... Y cree el conflicto, que cree el conflicto entre los mismos que están secuestrados. Mira, en cuanto a Úrsula Tokio, ella es la protagonista. Tenemos que entender todo, el que está en el en vivo y aquí, que es la protagonista de la serie Tokio. Yo te puedo asegurar a ti que ella es la número uno. Es decir, cuando uno trabaja en una película, te ponen los números dependiendo tus escenas y tu incidencia en la película. Ella es la número uno. Yo estoy seguro que en el reparto ella es la número uno, el profesor es el número dos. Pero ella es la protagonista de la película porque ella es la narradora de la película. Y a mi modo de... Ella está contando su historia. Creo que al final, me imagino que ella va a terminar contando la historia desde mi punto de vista porque ella está contando desde que ella se levanta con el novio hasta que lo matan, luego lo leen con el profesor y ya todo el mundo sabe la historia. Y definitivamente es la protagonista de la serie y el personaje está muy bien hecho. Es una loca mansa, loco. Es una tipa... Es gasolina. Se enciende con una chipita. Es decir, está muy bien realizado el personaje. Esta actriz, yo la vi en una entrevista que lo hicieron en el documental. Ella, yo no sé, yo la noté media arrogantona. Parece que la tipa ya se le subieron los humos a la cabeza. Yo la sentí como media arrogante en la entrevista. Pero incluso vi que Maluma la entrevistó. Maluma hizo un en vivo, así como estamos tú y yo. Ese fue... O J Balvin. J Balvin, J Balvin. J Balvin, sí, porque Maluma y J Balvin me parecen igualitos. Sí, hay mucha confusión a veces. Él la entrevistó en un en vivo, él la entrevistó y Maluma como que se equivocó con una vaina y ella se lo sacó en cara. No, tú te equivocas. ¿Cuándo? Y le mandó un fuetazo en el en vivo a Maluma. Le dio un boche en el en vivo. En conclusión, el personaje está muy bien realizado, está muy bien construido. La tipa es tremenda actriz y que no nos llamemos engaño, ella es la protagonista de la serie. Así es. ¿Y qué te pareció la actuación de Estocolmo? Que Estocolmo es Mónica, que en la primera y segunda temporada es la amante de Arturito y ya luego se unen. A ella la llaman Estocolmo porque ese es el síndrome de que el secuestrado se enamora de su secuestrador. O sea... Yo no sabía ese dato. Sí, el síndrome de Estocolmo. Sí, yo conozco el síndrome de Estocolmo. Enamorada de Denver, Denver dándole un tiro en una pierna. Mira, yo sé, yo conozco el síndrome de Estocolmo, que el secuestrado se enamora de su secuestrador, pero no me había fijado que le habían puesto Estocolmo en la serie por ese dato. Oye, buen dato que diste ahí. yo me lo imaginé, yo me lo imaginé, yo me lo imaginé. Yo no, yo no me fijé, incluso estaba buscándola aquí, estaba buscándola aquí en el otro celular y yo no me acordaba ni de su nombre, yo no me acordaba que ella es Estocolmo en la serie y el nombre real de ella es Mónica Gastambide, bueno, es el nombre del personaje y Esther Acebo es su nombre, Esther Acebo, pero mira, ella hace buen trabajo, hace buen trabajo. A mí lo que me gusta mucho desde el personaje de ella es que ella desestabiliza la banda en los celos de Denver. Ella está hablando, tú ves que ella está hablando con Río en un momento, en una escalera, y Río se está desahogando de su problema existencial. Denver la observa con esta conversación y fue muy chulo, esa escena a mí me gustó mucho porque estaba a Tokio diciendo lo que ella estaba diciendo y después se abrazan y los dos terminan con el corazón roto. Cuando se abrazan los dos entran en celos, es decir, ella está haciendo muy buen trabajo y su trabajo y su personaje que probó, eso es lo que provoca. Ella tiene tres hombres detrás de ella como quien dice a Río, a Arturito y a Denver y definitivamente está haciendo muy buen trabajo ella y el personaje de ella ha tenido mucho cambio desde la primera temporada porque ella es de una mujer que estaba con un hombre casado y después pasa a ser la novia de uno de los secuestradores ahora vienen y terminan la relación ahí mismo en el secuestro por las diferencias que tienen yo creo que ella identifica una gran parte de las mujeres del mundo porque se ven a veces envueltas en estas dos vertientes en estos dos amores malas elecciones aquí Isabel dice que Helsinki es uno de sus personajes favoritos él logra combinar como la rudeza pero también es gay o sea que tan difícil es eso cuando tú eres rudo pero gay entonces tú tienes buenos sentimientos porque él él quería mucho como una hermana Nairobi sí Nairobi se llegó a enamorar de él Nairobi llegó un momento llegó a creer Nairobi como que podían tener un ross y él le dijo no manita yo lo tuyo es amistad tú eres mi hermana le dijo él es un peluche el tipo es un peluche el tipo de verdad hace muy buen trabajo es como un tipo que tú te caes en gracia pero al mismo tiempo es muy rudo y es un personaje difícil son de los personajes difíciles es más fácil claro hay que tratar de no caer en la en la sobreactuación a veces es más fácil hacer un personaje que es en una sola línea por ejemplo Tokio es acelerar acelerar y pico yo soy la gasolina yo me quillo de nada yo me enciendo yo soy loca yo fumo droga a veces esos personajes que tienen una línea definida son más fácil que estos que guardan dos vertientes que es lo que le pasa a ese personaje y al del que los dos personajes definitivamente son tú tienes tú tienes dos vidas dentro de ti y tú estás haciendo dos cosas y tú tienes que tener transiciones esos personajes son más difíciles que los demás que tienen como una sola línea de acción tú sabes que a mí me llamó mucho la atención la actuación de uno de los más cuerdos de la serie uno de los de los rudos pero también el cuerdos y también el amoroso el tipo inteligente que es Bogotá o sea el tipo lleva siempre la línea del tipo que pueda aconsejar a una gente también puede llevar la línea del plan también puede ser un matón también puede ser se enamora entonces ¿qué te pareció si se enamoró de Nairobi ¿qué te pareció la actuación de Bogotá que su nombre en vida real vendría es el señor Hobie que usquerían se ve que el tipo es ruso polaco algo por el estilo mira muy chulo el personaje de él porque él es como la voz de la conciencia de los jóvenes él a veces le da consejo a Denver a veces le da consejo a Río él es como la voz de la conciencia de los jóvenes se enamora de Nairobi mira esas lágrimas de él cuando ya bueno es un spoiler lo siento cuando le sucede ya es que yo dije un spoiler ya aquí eso no importa no y miren lo que está en el en vivo lo que nos están observando y oyendo lo que estamos haciendo aquí vean el documental después que vean la serie completa vean el documental que está en Nefri dura una hora y a mí me encantó bueno les podría decir que el documental me gustó más que la misma temporada a mí me gustó más el documental que la temporada completa está bueno el documental y este tipo Bogotá la pregunta que tú haces ese personaje que realiza es muy parecido también a Gersink en el sentido de que un tipo corpulento como un tipo como con esa balva así como pero que también es tierno el tipo da consejo el tipo se enamora es como la conciencia de la de la película de verdad tiene como la sapiencia es un tipo señor mayor que está ahí para ayudar entonces en definitiva es un personaje bien realizado muy bien realizado a los que sintonizan ahora estamos analizando cada personaje de la casa de papel estamos ahora con los personajes quizás más importantes ahora yo creo que tú me hables un poquito de Nairobi o sea Nairobi en la serie es comienza la temporada 1 y 2 como la mamá Tatana la que quiere quitarle el puesto a todo pasando la serie se va viendo que su punto débil es su hijo y ahí es que la agarran en el punto débil en el hijo de ella 3 a la 4 casi muere luego ya vimos lo que pasó como tú catalogas este personaje que ahora luego de que Gandía la mata la mata entonces sale todo el mundo que es el personaje que más gustó porque tú sabes que ese es el sentimiento del ser humano cuando alguien muere ahí le muestra todo el aprecio y todo eso entonces también el documental si tú ves que eso me hizo llorar mucho como ella se despidió de ella ya que grabaría 16 mil veces más con ellos háblame de Nairobi te iba a hacer ese comentario que te acabas de decir ahora que no solamente ella gustó en la serie no solamente caló en el público Nairobi y vi a alguien que dijo que ella ama Nairobi y vi a alguien que me saludó saludo a todos los que están ahí saludándome hay algo también eso que tú dijiste se ve que en el set ella gustó y fue muy querida en el set de grabación todo el mundo se fue en grito cuando era la última escena de ella todo el mundo en grito tú veías los actores fuera de los personajes llorando la despedida de ella en todas las películas cuando uno graba una película la última escena te hace un aplauso el crew cuando tú terminas tu última escena normalmente el director dice unas palabras y el crew te hace un aplauso tú te das cuenta cuando un actor se llevó bien con el crew en esos momentos porque tú notas menos aplausos ves menos gente que se aglomera y eso que pasó con Nairobi demostró que la tipa definitivamente también caló en el público como caló en el crew ella vi en el documental que dijo que ella quería descansar a esos tigres a toditos lo de la casa de papel le han llovido muchísimos contratos y muchísimas propuestas de películas porque ellos son personajes que se han despegado completamente son actores que se han puesto en el mapa de muchas productoras y ella dijo en el documental no sé si tú lo has visto que es del profesor pero eso se llama Álvaro lo de la tormenta durante la tormenta es muy recomendada vamos para no alegar un poquito de eso vamos a hablar un poquito de Berlín que es también uno de los personajes favoritos de la serie que luego de la segunda temporada se sabe que es el hermano del profesor ya durante el final de la segunda pero es un tipo como calculador un tipo que sabe decir lo que tiene que decir en el momento y le cae mal a la gente pero también se le da la razón es sádico también el tipo es sádico y tiene una psicopatía es sangre fría no le importa nada porque ya eso que él hizo con el tipo que se estaba burlando de él porque era gay que le mutiló los genitales eso se ve en la escena tú sabes que eso es algo que tú como que tú que estás en actuación y tomaste el taller y está en esto y mi cuita en el mundo de la actuación y yo que me encanta actuar es una de las cosas que tenemos que ver los personajes no mueren nadie sabe Nairobi murió pero nadie sabe si Nairobi va a tener que grabar en la cuarta temporada y que recuerdo de cuando ella estaba vivo ese personaje de Berlín murió en la segunda temporada ese tipo no tenía por qué volver a aparecer y sin embargo protagonista en las últimas dos exacto sin embargo en esta última temporada el tipo tiene una presencia fuera de serie porque era supuestamente este era el robo este robo de esta última temporada era el robo favorito de Berlín y era el robo planeado por Berlín el que está haciendo el profesor ahora mismo y el tipo hace tremendo trabajo de verdad es un personaje característico difícil también tipo que es gay pero al mismo tiempo es sádico él él es bisexual hay que reconocer eso el tipo es bisexual él cae donde sea sí el mismo caso y también también que él ligaba con con Palermo sí sí el tipo es bisexual el tipo él tuvo algo con Helsinki con Palermo mire es un personaje eso es lo que llamo un trozo de personaje no en las críticas que he leído de profesionales él es uno de los favoritos de la serie y bueno ya los los últimos personajes que usted ya lo había mencionado pero no lo había analizado Raquel Murillo que es Lisboa que la Lisboa es la inspectora cargo del atrac del robo a la casa de moneda y timbre ahora es una de las atracadoras para el Banco Nacional de la Banca Nacional entonces qué le parece esta transición de ser buena no hacer mala porque ella no es mala de ser buena y dejarse llevar por el amor en la tercera y cuarta temporada es una transición digna de admirar porque es un personaje que al principio era perseguidora y ahora es perseguida es un personaje que estaba del otro lado del muro y ahora está dentro del muro en definitiva está muy bien realizado a mí me gusta la relación amorosa de ella y del profesor el profesor no vio venir según se nota en el guión y en las temporadas no vio venir que sirve enamorar de ella eso fue un elemento que supuestamente improvisó el robo en las primeras temporadas y esta relación de ellos dos más eso que pasa en la temporada pasada cuando supuestamente la matan a ella que el profesor cree que ella muere esa transición muy chulo yo creo que ella yo te comenté desde al principio a mí los personajes que no me gustaron en cuanto a actuación fueron muy pocos porque esta serie está muy bien muy bien organizada los actores bien elegidos el casting fue fabuloso es decir eso no es un casting ni que por amiguismo ni que por no es un casting cada personaje se parece a lo que andan buscando y son actores que en su tiempo no eran muy de renombre y ahora son de renombre por lo bien escogido que fueran ella hizo tremendo trabajo y es lo que tú dices se nota la diferencia de ella cuando era inspectora a ella cuando es parte del rojo ella se llama que son también catalanes en España tú sabes que eso el catalán es un español diferente y hay como una liga es como si fuera un idioma también un idioma que no todo el mundo lo entiende entonces con el personaje principal junto con Tokio que es el profesor Sergio Marquina le dicen Salva Salvador el profesor tiene 700 nombres entonces Álvaro Morte el cerebro del robo de ambos robos entonces lo que más me sorprende es que cuando tú crees que la serie va a dar un giro a favor de 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 la policía él siempre tiene un plan B un plan C un plan D y por cada cosa que pase entonces él tiene un plan eso es lo que más me sorprendía de él que era un tipo que pensaba sangre fría que pensaba todos los movimientos que podía hacer el bando contrario el movimiento más fácil hasta el más difícil y como tú lo ves actuando a él o sea él siempre lleva la misma línea él no él no se ríe él no relaja siempre es por ahí hasta en el sexo es por ahí tú sabes que tú sabes que desde mi punto de vista yo no quiero que la gente se ofenda el personaje está muy bien hecho pero yo no me hay algunas cosas que no me creí de él en las primeras temporadas es decir yo a mí no me llegó él no me llegó en las primeras temporadas me pasó lo mismo que con Río con él era muy chulo todo todo estaba muy cuadrado era un tipo muy inteligente un personaje característico con una acción física ya bien bien marcada pero en las primeras temporadas él a mí no me llegó como actor él no me sorprendió que era buena su trabajo ahora en esta última yo lo noté mejor porque se notó el desequilibrio porque se le notaba que no estaba lo vi para mí hizo mejor trabajo actoral porque se le notó que le pasaron cosas que no había planificado y que no sabía qué hacer y en ese en ese sentido a mí me llegó mucho su actuación pero como ya te dije a mí para mí mi actor favorito es Denver de todito mi como actor es mi mi personaje favorito a mí a mí también me gusta mucho Denver principalmente la risa que es lo que lo marca y eso esa risa es ha estado el lado muy malo el lado más sensible el lado amoroso él ha tenido varios estados de ánimo estados de ánimo en la serie quiero saludar que en el en vivo está César Curiel César Curiel es para mí un papá una persona que yo respeto mucho y que gracias a él yo he trabajado en dos musicales que él ha sido el productor y él es el que ha buscado lo cual estoy asfixiado ah sí tú lo saludas y él es el que ha buscado eso no no tengo que saludarlos César Curiel de verdad dice para mí el mejor trabajo es el del profesor César Curiel le encanta el personaje del profesor es el que más le gusta y saludo don César se le quiere mucho dice que que lo excuse por disentir conmigo pero cada para el gusto lo colore don César para el gusto lo colore pero es un liceísta cérico mire don César sacó el colore del liceí por usted para que usted vea yo sabía escogido campeón José yo quiero hablar por esto como un reto a ti de los talentos de telemicro no solamente de telemicro de todas las figuras públicas del país si yo te dijera a quién tú le tienes que poner toque en una serie que tú vayas a qué oye está chulo está chula esa pregunta Johnny Estrella lo tiene que hacer en Tokio y Lisboa Lisboa yo se lo doy a Evelina Rodríguez el profesor el profesor yo se lo podría dar si yo estoy dirigiendo la serie sé que es difícil conseguir actores masculinos que es difícil yo se lo daría a Wadi Jaques el profesor a Wadi Jaques sí entonces y Berlín 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 ese tipo así como tan sádico Berlín eso me lo podría dar Memo José Guillermo Cortines Berlín y Nairobi yo creo que Nairobi te dije Evelina Evelina Rodríguez te dije Nairobi no Lisboa fue Lisboa que yo te dije a Nairobi yo veo a Evelina mira que indiesita y todo eso yo veo a Evelina Rodríguez a Lisboa yo la veo como aquí en Lisboa recuérdame aquí en Lisboa la inspectora la pareja del profesor ok la mujer del profesor hay que buscar una señorcita adulta que pegue con Wadi hay que buscar una déjame ver déjame ver Dios mío déjame ver yo podría Patricia Muñoz hay hay que ser una máquina de aquí a Río Río tiene que ser jovencito Río me lo podría dar yo no sé si tú el buen actor JJ yo no sé si tú lo conoces cantaba con Aura JJ se llama José Julio yo le daría a Río el de Aura el de Aura si yo le daría ese personaje a él si te dijeran entonces el de Denver wow Denver loco ¿te atreves a hacerlo tú? no porque yo no soy tan joven a mí no me pega a mí a mí de pegar me pega o un profesor o me pega uno el del del Pacho el del el del Pacho yo podría hacerlo ¿cuánto a quién tú le darías a Denver? estoy buscando no tiene que ser actor no tiene que ser actor también puede ser figura pública yo pues trataría de que Manny Crue lo hiciera me bajo con Manny ahí para que Estocolmo Estocolmo como sensible y que llore que se enamore una chica así aunque no es actriz que ha trabajado mucho para actriz sino ha trabajado en películas pero no es una actriz nada como ñoña Carolyn Aquino Carolyn Aquino podría hacerlo yo pensé en Nayoni pero verdad Carolyn podría hacerlo mejor Carolyn es un poquito como más ñoñita como que el vano lleva la línea de Estocolmo ¿quién haría Arturo Román así odioso? es el malo yo pondría yo pondría mi querido amigo y hermano Joel López como un tipo con tú sabes que con el debido respeto Joel le haría difícil a ese personaje Joel más fácil le pega el malón el tipo que le disparó Nairobi por ejemplo ah pero de la de Gandía vamos después que me digas tu nombre vamos porque me hable de un chiste Gandía sí Joel da un Gandía porque Joel es un tipo así como violento ahora ese de Arturo yo se lo daría a un gordito como a un Aquile Correa yo se lo daría a Aquile Correa yo se lo daría como una persona así como llenista que me haga ese personaje algo así yo podría alguien así como loquito y entonces si tú y Palermo Palermo eh Dios mío quién me haría Palermo eh tiene que ser también Corpulento y alto porque es minero eh ching 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 eh Cueyly Corpulento ¿quién quién? Enrique Cueyly Ah Enrique Cueyly podría ser Enrique Cueyly sí buena idea aunque se le como él habla a veces pero después de ahí y Palermo dijimos Enrique Cueyly ¿tú no dijiste? no ese fue Bogotá que tú dijiste Bogotá ah Bogotá es Palermo no yo estoy confundiendo a Bogotá con Palermo mala mía eh sí yo me pondría yo mismo a hacer ese papel yo mismo me pongo a hacer ese papel y el más odiado de la serie sin duda alguna es Gandía el asesino de Nairobi el asesino profesional ¿qué tú me cuentas de él ya para terminar? bueno mira eh yo creo que para mí él es que le da el ritmo a la serie eh a mí me gustó más esta última temporada que la anterior esa me gustó más esta temporada tuvo más efectos especiales tuvo más inversión de dinero se notó que invirtieron más en esta y este personaje para mí es que le dé el ritmo a la serie el tipo allá adentro con ese cuarto de guerra que él consiguió todo el armamentismo su histrionismo él hizo muy buen trabajo ese personaje y para mí él es que le dé el ritmo a esta temporada él es que nos pone en tensión a nosotros con ese secuestro cuando él secuestra a Tokio en definitiva ese personaje eh es un personaje antagónico digno de admirar y hizo muy buen trabajo aquí David para ti los cinco mejores actores de la serie en posición para mí para mí para mí el mejor actor es Denver después de Denver eh sigue el que hacía eh ahora me ha habido el hermano el profesor ¿cómo que se llama? ¿tú te lo sabes? Berlín Berlín después está el profesor después está Tokio y Nairobi son como los cinco mejores actores para mí ok eh José Mayá para terminar ya lo habíamos apuntado para ti ¿cuál va a ser el giro? ¿se une Alicia a Alicia Serrano a la banda o qué es lo que pasa? no en verdad no se va a unir no esa ahí no hay yo siento que eh nos tienen que sorprender de alguna manera pero ellos van a terminar robándose todo y desde mi punto de vista si Alicia campeón estoy de acuerdo alguien más va a morir en la serie y no 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 descarto que sea Río no sé por qué eh no descarto que él pueda fallecer siento que va a morir otra persona más de la banda en este atraco y siento que de alguna manera ellos van a lograr escapar y llevarse los lingotes de oro como lo pretenden hacer bueno José pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta primera edición que voy a hacer miércoles y sábados menos preguntas y más respuestas con temas que le interesa a la gente yo creo yo sé que este tema de la casa de papel le interesa a todo el mundo mucha gente sube videos a youtube y que cosas que tú no sabías de la casa de papel pero lo sube con las informaciones que dio el documental y tú lo subes con 200 mil 300 mil views y la gente nada más comenta pero señores pero vean el documental hay gente como que copia las otras cosas y solamente tú pones la casa de papel eso es mucho view seguro en youtube oye dice un chancho que sea meliando y que sí que maten a río que así sea y oye a César que Alicia Ortega tenía que hacer a Lisboa bueno y tú supieras que y quién sería Alicia Sierra para ti yo pongo exacto yo pongo Alicia Ortega desde Sierra desde la inspectora con la con el embarazo yo la pongo a ella mejor a Alicia Ortega entonces para que sean dos del mismo género y de la misma línea Lisboa yo pondría a Nuria así aquí están mencionando a Nuria y también bueno muchas gracias gracias Aymar cuídate mucho saludos a todos ahí hay tres películas recomiéndale tres películas yo voy a tratar de hacer todos los jueves un en vivo recomendando películas yo los jueves voy a hacer un en vivo igual pero recomendando películas cosas que deben ver yo recomiendo que vean Día de Patria que está en Netflix Día de Patria que de verdad a mí me encantó esa película yo creo que recomiendo que la vean 100% yo vi ayer una película que no está en Netflix pero me encantó yo creo que tú no la has visto Aymar se llama Escape from Petronia es con el actor de Harry Potter Escape from Petronia señores qué película a mí me encantó yo me quedé ahí inmerso yo me quedé ahí clavado creo que tienen que que verla y también recomiendo esta película de Bonnie and Clyde que la están dando ahora me ha olvidado el nombre como que se llama es con Kevin Costner es de Bonnie and Clyde que están persiguiendo a Bonnie and Clyde esas tres películas yo la recomiendo dos que están en Netflix y una que hay que buscarla afuera bueno pero ya ustedes saben señores ese fue José Manuel Rodríguez hay un saludo ahí a la gente que está en sintonía a Georgie a Jonathan a San Juan que cogió clases de actuación por nosotros ahí te dice San Juan San Juan Saludos San Juan Patricia Rosario también un fiel seguidor César César Guriel que ya lo saludaste y a todos los que sintonizaron el envío muchísimas gracias José Manuel muchísimas gracias nos vemos en otra próxima entrega chau